Laguna Merín tuvo una cantidad récord de visitantes en los primeros 15 días de enero. Si bien el clima no ha sido el mejor de los últimos años, mucha gente se ha acercado al balneario para disfrutar de sus playas y tranquilidad. Los uruguayos lo eligen principalmente a este destino por la tranquilidad, en cambio los brasileños por la cercanía en comparación con otros balnearios, sin olvidar los paisajes y disfrute natural que se da en el lago. La infraestructura aún es limitada. La Laguna Merín cuenta con un hotel, un hostel, camping y cabañas municipales y otras privadas. Durante el año, La Laguna Merín cuenta con una población estimada de 800 habitantes permanentes, y en el verano su población supera las 10.000 personas, cifra que aumenta más aún en los fines de semana de eventos, sobre todo el más importante de la temporada que es La Reina del Lago, que justamente será este fin de semana próximo, el día 19 de enero. Los turistas también disfrutan de un paseo de compras por la ciudad de Río Branco, recorriendo los free shops y el reciente inaugurado shopping.